Dame la birome, Medina Tomá, está doblada esta birome Chico, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Tomá, la doblada, la torcida Voy a armar la lista Tengo una servilleta acá Y voy a escribir nombres Tienes un bloque de notas, boludo, acá en la computadora Hablando del pollo, ¿no? Facu va a venir Facu Metasa, ¿quién es? Facu viene, el productor viene ¿Pablo viene? No sabemos ¿Venés, Pablo? Claro, ¿qué más? Jesús va a venir Jesús, un invitado que en un momento Defendió a Messi Gaspar Tessi Gaspar Tessi va a musicalizar Gaspar Tessi, si lo citamos, viene Búsquenlo en Facebook, Gaspar Tessi, un gran artista Pero pará, pará, ¿qué fue Chacay del programa 100? No sabemos ni cuándo vamos a estar Pero pará, si lo calculamos desde el martes Ah, ponele que el martes que viene Salimos al aire Se me vienen las vacaciones, chicos ¿Me podés llamar a la AFA y preguntamos si viene? El 20 de marzo ¿20 de marzo es el 100? El 100 es 20 de marzo Estoy Bien, ¿qué más? ¿Qué mes? ¿Morales Solá viene? No sé si va a venir ¿Feyman? Feyman podría venir Yo creo que no sé A ver, aprovechemos para invitar, chicos Porque este es el momento Es acá, es ahora Meche va a venir Meche tiene que venir Pero gente trascendental hablemos, ¿no? De Meche Guillote Guillote Coppola Guillote Coppola Sí, por supuesto Coco Coco Melissa No, no, Luciana AFA Tuyo Hola Hola AFA AFA, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Mirá, te comento Te estoy llamando del programa Vengan de a Uno Hola, hola Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Se escucha abajo Ahí va, viejo Escuchame Te quiero hacer una invitación Vamos a hacer el programa número 100 de Vengan de a Uno Y la verdad que yo me encariñé con vos Porque hemos estado llamando Y realmente quería que vengas Lo vamos a hacer en el microestadio de Atlanta ¿Estás o no estás? ¿Te cuento para el asado? ¿O no habrá chance? No, difícil ¿Cómo difícil? Sí, difícil Tenemos el cuadro de Julio Grondona Si venís, no lo quemamos Bueno, hacé lo que vos quieras A chao Te llamo de vuelta, eh Te voy a estar al tiro, güey Te voy a llamar El martes que viene A ver qué Lo vas a convencer, eh Lo voy a convencer Hay que hacer un encuentro y un abrazo Hay que llamar a la Esto tiene determinada Si esto no termina en amor Y en matrimonio homosexual Mirá Lo vas a llamar de vuelta ¿Quién más viene, chicos? Vamos, viejo No, no, el que viene El que viene, el que viene Pará, no seas ansioso El que viene, el que viene No, es un ansioso El chico de seguridad de Vélez ¿Altamira va a venir? Altamira debe venir El chico de seguridad de Vélez Que habló con nosotros El de seguridad de Vélez El del predio de AFA El de Seiza Que le hicimos un pedido de pizza La tarotista No llegó a la pizza Nunca abrigo a mencionar La vidente ¿El pastor? ¿El pastor? ¿Tenés un pastor? ¿Están al aire los pastores? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no El pastor de Crónica ¿Cuánta gente amiga, no? Qué entusiasmo Que la verdad que Mati y Julio va a venir Mati y Julio Mati y Julio Ah, para nada Ahí está A ver Crónica ¿Qué está el pastor? Mati y Julio va a venir también En CN23 están los pastores de 24 horas Negros, hay negros Hay dos de yanquis Martín Gallo va a venir Martín Gallo ¡Opa! Llámalo a Martín Gallo Ya de una Ahora Esté donde esté Qué lindo Qué lindo Con quién más Anciano ultimó a ladrón En Mataderos Uh, Macri Pero cayó Macri Con Crónica Pero lo mató o no Mataderos Es Don Ramón era, boludo Bien Con quién más podemos contar Osvaldo Dani Stone Bajame el volumen de la tele, capo Ah, está en la tele con volumen, boludo Está en cuatro Como Jufalo Qué boludo Qué elemental Para CNN Un cierto tufo a fraude En CN23 está ¿Qué es sacar el mobólico? ¿Quién es? ¿Quién es? Pastor Dale, Alan, tuyo No, este es tuyo Vos hablaste con él Yo nunca hablé con él Tremendo, eh Habla vos, hacete carne Hola ¿Se cortó, eh? No Vamos a desgar Tinelli Mientras tanto se cortó ¿Tinelli? No, no, no Es Tinelli esto, ¿no? No, es Guido Casca ¿Guido Casca a esta hora? Es judío ¿Cómo lo odio a Guido Casca? Podríamos invitarlo también ¿Ha Guido? Sí Ay, qué puto Va, no, no Basta, Medina Basta La gente viene una menos Podemos invitar Ah, es verdad Me preguntaban Hoy en la radio Empezaron algunos talleres Se vienen algunos talleres de radio acá En radio de la otra ¿Qué? Ajá, boludo Acá me preguntan Acá me... No hay volumen, Bobo No sé El uruguayo me dice que sí Está muteado Está muteado ¿Qué pasa? Es drogadicto, boludo Estás drogado Hola ¿Hola? Sí ¿Qué tal? Para hacerte una consulta Mirá, te llamo desde el programa de Vengan de A1 Y estamos por festejar el programa número 100 Y sabemos que somos habitué de los llamados Y los queremos invitar al gran asado ¿Están en el microestadio de Atlanta? No, no, estoy equivocado ¿Cómo no? ¿Te está invitando el pastor? ¡Para la puta madre! No, no, no Esta era la que hablamos con el chapecoense Era la misma, eh Era Olga No era Olga, eh Una pinta de barbacha Guardá ese teléfono porque era Olga Pará, pará Llamá a la vuelta Le pregunto si era Olga Hola, sos Olga Olga, ¿sos vos? Y cortale, pará Olga, sos vos y cortale A chapecoense no podemos llamar, ¿no? A chapecoense Podríamos hacer una invitación A ver si lo sienten sobre A la asociación uruguaya Si vienen volando o en remis Son dos, boludo Quedaron dos, ¿no? A Chapman lo podemos invitar Hay un par Tenemos unos pares en Facebook Unos cuantos contactos, ¿no? Un montón Me sabrán disculpar los fans Porque Iván Drago Invitamos a los 14.000 que nos ponen me gusta Malo, boludo ¿Sos Olga? ¿Hola? Hola, por favor, ¿con Olga? No, no me he equivocado No, recién llamé y hablé con una señora ¿No es Olga? No, 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 no ¿Querés venir a un asado? ¿Querés venir a un asado? ¿Cómo? ¿Querés venir? Si querés venir a un asado Al microestadio de Atlanta No, 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 no No, no me he equivocado No, no me he equivocado Te estoy invitando a un asado Yo no estoy queriendo Te regalan comida Te regalan comida Pero hay gente que se muere de hambre Pero hay gente que se muere de hambre Y no lo agarrás Esto fue Vengan de A1 Y... Con perdón de los demás ¡Gracias!